Bienvenidos a una nueva serie donde te diré si tu comida favorita vale la pena. Hoy toca analizar las hamburguesas rojas, hamburguesas reds, no sé cómo se digan ahí, creo que no es así la pronunciación, pero no me importa, ahorita las verán. Antes de comenzar, comenta Cangreburguito y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Espera Majin Buu. No te pierdas ninguno de mis videos, pulsa en suscribirse, luego pulsa en la campana y selecciona todas, así verás todos mis videos. Tengo que recordarles que si quieren más capítulos de esta serie dejen su me gusta y también quiero invitar a todos a que me digan cuál es su comida preferida, ya sea comida rápida, que puedes pedir de algún establecimiento, de alguna hamburguesería, de alguna pizzería famosa, o ya sea alguna receta que tengas, de lo que sea. Aquí vamos a analizar si tu comida preferida es la mejor, también puede ser cena o desayuno, no sé si vaya a hacer esto así como de que cuando vaya a hacer un desayuno en el título diga el mejor desayuno y diga la receta que me mandaste, pues bueno, puede ser así, así que mándame tu desayuno, tu postre también, puede ser un postre. Y no se les olvide dejar su me gusta porque apoyan mucho, suscríbete para más capítulos de cosas raras en este canal y además de suscribirte te invito a que sonrías y me sigas en Instagram, sígueme en Instagram, el enlace está en la descripción, sígueme, es hora, es hora de que me sigas porque entre más gente me siga en Instagram, esto no se detiene. Si alguno de ustedes llega a ver alguna cucaracha por ahí, son mis mascotas, no se preocupen, son mascotas cucarachas, ¿no les gustan? Para mostrar lo que vamos a comer el día de hoy, voy a utilizar la magia del celular, ustedes saben que la magia del celular, pues dice todo, así que vamos a utilizar la magia del celular. Bueno amigos, esto es lo que vamos a comer el día de hoy, sé que muchos de ustedes están emocionados, ¿qué es esto? Bueno, primero tenemos que vienen en una caja bastante práctica, se llaman hamburguesas Reds, esta me la recomendó mi amiga Daniela Beca, así le digo yo, Beca, pero se llama Daniela, ella también por ridícula se cambia el nombre, pero bueno, ahí están sus redes sociales, Facebook, Twitter y todas esas, ahorita estamos en, pues, utilizando las papitas, ve toda la mesa, toda cochina, pues es que, ¿qué me ves cara de mesero o qué? No, no soy mesero para andar limpiando mi propia mesa, eres un cochino, no, son manchas de el teclado, esto ya no se limpia, mira, esto no se limpia, es por rayadas del teclado, ve todo mi teclado, todo golpeado, pues imagínate cómo está esto. Bien, resulta que estas hamburguesas me las recomendó mi amiga Daniela Beca y, miren, vienen en una caja bastante bonita, se ven finas, se ven que, que tienen clase, eh, se ve que esta hamburguesa me va a saludar de beso y me va a decir, te quiero mucho papu, pero hay que analizarlas. Como dato curioso, hay que añadir que no veo que venga Katsu, así que voy a tener que ir por ella a la cocina, desgraciadamente, pero también veo con tristeza que no viene ninguna clase de jalapeño o algo que, que le dé ese saborcito que podría llegar a gustarnos. ¿De qué es la hamburguesa? Ahorita lo vas a averiguar, amigo, vas a averiguarlo de una manera muy estrepitosa. A ver, vamos a proceder a sacar la hamburguesa del empaque. Bueno, vamos a hacer algo primero, voy a tratar de convertir este cartón en un plato, así que permítanme a ver si puedo hacer eso. Bueno, aparentemente el origami no es uno de mis fuertes, pero ahí está un mini plato de cartón. Igual voy a utilizar esta bolsa para que sea el plato también. Bueno, ya destruí el plato que había formado con mi propio cariño y amor. Ahí van a escuchar algo raro en el micrófono, es porque está topando esta hamburguesa. Se llama, es, y le apodaron Latex Mex. Mira cómo tiene aquí como un, una marca en el pan que indica soy chingona. Esta marca dice soy una hamburguesa chingona. Ok, vamos a averiguar si, si la marca es cierta. Eh, todavía no pruebo nada, me he muerto, mira tiene guacamole. Ok, está bueno, pero lo que importa es ya morder esta delicia. Como ustedes verán, todavía, aunque ya me esté muriendo de hambre y ganas de probarla, y esto está pegado aquí, como ustedes pueden darse cuenta, tengo que analizar primero esto a simple vista antes de empezar a probarlo. Bueno, esta es una papa, tiene bastante mala enfocación. Bueno, ahí están las papas. Ahora vamos a abrir la hamburguesa y ver qué tiene. Ok, mira, tiene nachos con guacamole. Esto no es broma, esto no es una charala. Esto es realidad pura y dura. Es guacamole, tiene como queso ahí derretido. Mi amiga Beca me dijo que venía un aderezo, o que le echaban un aderezo, pero no lo veo por ningún lado. Así que, probablemente, si la compras en el restaurante, te dan ese aderezo, que es como una especie de mostaza o eso afirma ella. Voy a revisar la bolsa a ver si de casualidad no falta algo dentro de esa bolsa. Pues no, no falta nada. Y así como pueden ver, tiene una carnecita ahí, queso, guacamole, todo esto. Bueno, vamos a probarla, pero ahora ya en cámara volvamos a la magia de la camaré. Y ustedes podrán saber si esta comida, la comida preferida de Beca, la Daniela, valdrá la pena. Vamos allá. Algunos de ustedes, sin duda alguna, me van a preguntar por qué. ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué tienes audífonos puestos si no estás haciendo un gameplay? Y yo les contesto para verme más mamón. Para verme más mamón. Y bueno, vamos a probarla. Primero las papas. Creo que lo primero que comes de una hamburguesa siempre son las papas. Yo tomo dos. Al mismo tiempo las voy a probar sin mostaza ni katsu ni nada para saber su verdadero sabor. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! O sea, sí, efectivamente, estas papas son las mejores papas que he probado de ninguna otra hamburguesa. De las... de marca... Pues conocida, ¿no? Ustedes saben cuáles son las marcas conocidas de hamburguesa. ¡Mmm! Están buenísimas. ¡Mmm! Ahora vamos a probarla con katsu. Tengo katsu del periquito. Perico eso, güey. Si es perico. Vean, le salió ahí pura suciedad. Katsu. Ok, con katsu. Estoy confiado en que puedo echarle mucha katsu a estas papas, así que ya le voy a echar. Y otra con salsa valentina, porque también tenemos salsa valentina. ¡Sergio! Gracias por usar la salsa valentina. De nada, papu. Salsa valentina. Vamos a ver. ¡Mmm! Es que no hay forma de que estas papas sepan mal. Le puedes poner cualquier cosa y va a saber delicioso. ¡Mmm! Ok. Ahora, sé que no todos compran salsa valentina y tenemos la segunda de mis favoritas. Pues está empatada en primer lugar con la salsa valentina. Y es la salsa botanera. Ok. Tomamos salsa botanera y dos papas. Y... ¡Mmm! Papas... Nueve. ¿Por qué no le das diez? Porque yo a nada le voy a dar diez, güey. No mames. Me da asco darle diez a las cosas porque ya las defino como perfectas. A menos que esto se la gane. Aquí tenemos una hamburguesa. Esta hamburguesa realmente es deliciosa. Vamos a ver. Igual lo beca. Vamos a ver si es cierto. Repito los ingredientes de esta hamburguesa. Guacamole. Nachos. O sea, totopos. Tiene totopos esta hamburguesa. Tiene... Queso amarillo. Que es mi preferido para las hamburguesas. Una carne que veremos si está sabrosa y lechuga. Aparentemente también tiene pepinillos. Aunque no sé. Creo que no. Creo que pepinillos no. Pero veo cebolla ahí. Así que es de donde voy a morder. Bueno, voy a morder de aquí del sello. Madre de Dios. Amigos. Creo. Les juro, amigos. Que no me están pagando por hablar bien de estas hamburguesas. Porque voy a hacer un millón de capítulos de esto. De todas las comidas favoritas que existan. Y voy a decir si valen la pena o no. Te juro que no me pagaron por hablar bien de esto. Sin problema. La mejor hamburguesa comercial que he visto. Y que he saboreado entre estos dientes. Mugrosos y asquerosos. Deliciosa. No hay otra hamburguesa de estas. De las típicas de marca famosa. Que me haya gustado tanto como esta. Y si es así. Que esas marcas se acerquen a mí. Y me digan. Mira, esta es mejor. Güey. Está deliciosa. Debería probarla con catsup. Pero siento que voy a primero darle otra mordida. Porque ya no resisto morderla. Y esto. De verdad, amigos. No puede ser que esté tan rico. Beca, gracias. Beca. Un beco pa' ti. Que es un beco. Un abrazo y un beso. Mmm. Me puso potente. Mmm. Hay que hablar. Hay que hablar de qué es lo que hace especial esta hamburguesa. Creo. No sé. Si sea eso. No soy un experto culinario. O sea. Soy un idiota. Yo hace videos. Y ya. El pan. Tiene como que un. Mantequilla. O algo. Algo extra. Algo que no le ponen a los panes de otras hamburguesas comerciales. Tiene ese extra. Que dices. No mames. ¿Por qué? ¿Por qué chingados no le habían? No han hecho esto. ¿Por qué ahorran en eso? En otras hamburgueserías o no sé. Tiene algo. El pan tiene algo. Que dices. Wow. No mames. Me encantas. Te beso. Te... Los jalapeños para hacer la prueba de los jalapeños. No habrá en esta ocasión. Pero usaré salsa valentina y también salsa botanera. Pero te juro. No hay forma de que no te pueda gustar esta hamburguesa si eres fanático de las hamburguesas. Está deliciosa. Te amo. Te amo preciosa. Te amo. Te amo. Está al chingazo. Buenísima. Güey. Como gordo profesional. Bueno. Ex gordo. Ahora solo con un poquito de sobrepeso. Como ex gordo profesional. Con 80 kilos. 80 kilos. Bueno. 80 y medio. Quizá 81 después de comer esto. Como gordo profesional. Te digo. Que esta maravilla. Es de esas maravillas. De esas comidas. Que te las comes. Espérate. Deja termino. Que te las comes. Y tiendes a darle cumplidos. Así como. Ay chiquito. Que preciosa está. Mmm. Mmm. Preciosa. Mmm. Mmm. Que hermosa está la cabrona. Es de esas. De esas comidas. Que puedes comer conmigo. Imagina que estás comiendo conmigo. Yo te voy a contar algún chiste aquí. Con mi copetito de Clark Kent. No es de Clark Kent. Es de pinche. Idiota. Cállate. Le eché bastante. Pero bastante salsa botanera. Pueden notarlo ahí. Bueno. No se alcanza a ver. Porque hay mucha iluminación. Pero bueno. Le eché mucha salsa botanera. A ver si hasta con eso sabe bueno. Mmm. 9.5 le doy. ¿Por qué? Porque no le voy a dar 10 a nada. Mmm. Gracias Beca de nuevo. Gracias. Gracias Danielita. Esto es una maravilla con patas güey. Repito. Las hamburguesas se llaman Reds. Así como rojo en inglés. No sé. Estoy diciendo Rex. Como un tiranosaurio Rex. Yo güey. No hablo inglés güey. No acabé ni la pinche universidad. Menudo hablar inglés. Como no acabaste la universidad. No vendía tamales. Mmm. Mmm. 10 de estas denme para llevar. Vamos a echarle. Ahora salsa valentina. Es glorioso. En el sentido anglosajón de la palabra. Lo que esto puede causar en mi paladar. Mmm. Mmm. Hablemos sobre la carne. La carne. La carne tiene este saborcito. No sé. Se siente más fresca. Que en otras hamburgueserías. Famosas. O sea. Obviamente yo sé que las mejores hamburguesas. Siempre las vamos a encontrar en un puesto en la calle. Al menos aquí en México así es. He probado las mejores hamburguesas en un carrito. En un puesto de un señor. Que tiene años vendiendo hamburguesas. Que en las otras marcas. No voy a decir. Pero dentro de las marcas comerciales. Esta. Es tremenda. Y no lo digo por decir. No me pagaron en ningún momento. Si no, no hubiera dicho que las mejores hamburguesas son las de carrito. Esta te da la impresión de ser una hamburguesa. De un puesto de alguien que le mete corazón. Muchas de las hamburguesas comerciales. Ay. Me amo. Me amo. Me amo. Me amo preciosa. Casi escucho a un amigo no al mordero decirme. Te recomiendo estas hamburguesas. ¿Por qué? Las vende un señor en un carrito. Y no notas la diferencia. No se siente como. Wow. No se siente como las clásicas hamburguesas. Que. Tienen ese sabor de. Miren. El ejemplo perfecto. Vieron el capítulo de Bob Esponja. Vean. El grado de. De culinaridad. Aquí. Es alto. Vieron el capítulo de. De. Bob Esponja. Donde Bob Esponja hace una hamburguesa. Y se tarda como media hora en hacer una. Y el otro güey hace como mil en. En. El mismo tiempo. Esta. Es la de Bob Esponja. Esta es. Buena. Mmm. 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 Esta es. Me hace falta un refresco amigos. Me hace falta un refresco. ¿Verdad? Ahorita tomo. No te preocupes por mí. No te preocupes bebé. Ahorita tomo. Y. Papas. Las papas. Ya debenían de estar frías. No lo están. Están buenas. Mmm. Tienen ese grosor perfecto. Mmm. Para hacerte sentir como que son naturales. Ese. Dejan ese saborcito también en tu boca. No se sienten como las papas que sacas de una bolsa y las metes a la freidora. No. Mmm. Se siente más como unas papas que de verdad decidieron cocinarlas con amor. Mmm. Es difícil lograr eso. Para las empresas que hacen esta clase de hamburguesas en masa. Que sus papas sepan así de buenas. Mmm. Mmm. Creo yo que muchos de ustedes disfrutan de comer papas. Es uno de los placeres que nos da la vida. Es como. Bueno. Voy a ver una película. Una serie. Tráeme una papa. Cómela. Ay. Se me antojan unas papas picositas. ¿Qué hacemos? Le echamos salsa botanera. Mmm. Pero a mí no me gusta la salsa botanera. Pues bueno, échale valentina. Y comes. Platicas con tus amigos. Ey. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Estás bien? Sí, güey. Ah, chingazo. No te había dejado tu novia, ¿no? ¿A poco te acuerdas? Yo ya ni me acuerdo. Así, güey. Platicas con tus compañeros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? A mí? Bien. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Hay que saber luchar contra ellos. Yo un tiempo no supe luchar contra ellos, pero... Muchos de ustedes me ayudaron. Y aquí estamos, mira. Ni salí en cámara. Por esa depresión. Mira, ya voy a llorar. No vas a llorar, Sergio. No vas a llorar. ¿Qué vas a llorar, hijo de tu chingada cabra? Come papas y ya cállate. Bueno, me caigo. Conjunto 9.5. Creo que lo más importante es la hamburguesa. Como les digo, las papas tuvieron un 9. Tal vez estoy calificándolas como si fueran papas y hamburguesas de un lugar, pues... Como una marca conocida. No los estoy juzgando como una marca de... De un señor que vende en un carrito. Que son buenísimas esas hamburguesas. Pero... Están deliciosas. Muchos van a decir, oye, perdí el tiempo viendo comer a este güey, pues... Tu tiempo, güey. Haz lo que quieras con él. Cada quien gasta sus tiempos en lo que quieras. Si tú quieres verme comer papas 10 horas, hazlo. ¿Por qué? Tu pinche vida, güey. A Chile. Con muchas papas. Ya voy a dejar de comer papas porque no quiero gordar. Están buenas. Gracias, beca. Si llegaste hasta aquí, comenta... Papa. Así, papa. Y no mames, güey. Podría verte 10 horas. No lo hagas, no. Era mamada mía. Suscríbase. ¿No te has suscrito? ¿Qué clase de badajo eres? Mi abuelita dice esa palabra. O no sé si la dice todavía. Pero una vez me dijo badajo. ¿Qué es eso? Si sabes qué es badajo. Coméntamelo. No sé qué es badajo. Espero les guste esta nueva serie. Donde me verán comiendo. Tus comidas favoritas. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena. Ah, el precio. Déjenles digo el precio de esto. Amigos. Estas hamburguesas. Son deliciosas. Pero. El precio. El precio no sé si sea alto. Porque. Pues. No recuerdo cuánto valen en otras hamburgueserías. La hamburguesa costó 112 pesos. 112. Que vienen siendo como unos. Seis dólares. Más o menos seis dólares. Seis dólares. Digámoslo así. Vamos a redondearlo a seis dólares. Para los que viven en otro país. Seis dólares. 112 pesos mexicanos. Y la hamburguesa. Las papas. 46 pesos. Que vienen siendo como unos. Tres dólares. No. Dos dólares. Dos dólares. No. Tres. Dos dólares y medio. Así. Dos dólares y medio. Eso es lo que cuesta. Dos dólares y cincuenta. Un precio alto. Que vale la pena. Deja tu me gusta. No has dejado tu me gusta. Pinche asqueroso wey. Ya tienes media hora viéndome. Si no has dejado tu me gusta. Para este pinche punto wey. Me das asco. Pero no tanto. Un poquito. Así. Me voy. Bye. Me das asco. Si no dejas tu me gusta. Te lo juro. Recuerden que al final dice. Sale una cosa que dice. Que sigas viendo los videos. Te van a aparecer cuatro. Pícale alguno. No seas mamón. Está bueno el de la maruchan. Está bueno el de la maruchan. También está bueno el. El de las donitas. O. Ve el de la bruja. Va a seguir pronto el capítulo de la bruja. ¿Por qué no has sacado el capítulo de la bruja? Porque es un huevón wey. Me da flojera. Pero ya va a salir. Bye. En pantalla están apareciendo cuatro videos. Escoge uno para seguir divirtiéndote. O enterándote de las nuevas noticias de Dragon Ball. ¿Ya dejaste tu me gusta? Es importante que dejes tu me gusta y comentes. Tienes que comentar algo. Ya sabes. Tienes que seguir divirtiéndote. Escoge un video. Escoge un video. ¡Aaah! ¡Aaah!